El Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo porque vamos a ver precisamente un cuadro de esa galería. Estamos con Juan Carlos Aparicio, que es profesor del Departamento de Historia del Arte y Musicología y nos va a hablar de un cuadro en concreto. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Ana. Efectivamente, hoy vamos a hablar de este magnífico retrato que hizo el pintor Nicanor Piñole del rector Fermín Canella y, como estás diciendo, pertenece a la Galería de Rectores. Este cuadro me interesa por varios motivos. En primer lugar, porque nos remite a esa tradición de las iconotecas obetenses que empieza ya bien atrás, en el siglo XIX, hace ya casi 200 años. La más antigua, incluso, tenemos algún antecedente, es la iconoteca episcopal, que también cobra el impulso definitivo en el siglo XIX. Luego está la de la económica, que se hace ya en época romántica, que se conserva en buena medida en el Real Instituto de Estudios Asturianos y, lamentablemente, la nuestra, la de la Universidad de Oviedo, que conservamos parcialmente fotografiada, como tú bien sabes, y que pereció en el fuego terrible de 1934. Tras ello, la universidad dedicó muchos esfuerzos a recomponer en lo que pudo la materialidad de lo que había. Y no podía faltar este personaje extraordinario, que, además, afortunadamente, murió 10 años antes de aquellos sucesos revolucionarios. Fermín Canella era de Oviedo, y, además, pertenecía a una auténtica dinastía universitaria. Cinco generaciones de su familia estuvieron volcadas en el trabajo de la Universidad de Oviedo, su padre, su abuelo, y él mismo tuvo una brillantísima carrera, como, bueno, incluso catedrático de Derecho Civil, aunque con todos los pasos previos, es de profesor auxiliar, incluso llegó a ejercer la abogacía por un corto periodo de tiempo, y, bueno, dedicó muchísimo tiempo, y es una cuestión que a mí me interesa, a las cuestiones de la sociedad asturiana. Es un muy buen enlace con, quizá, uno de los rectores que más vínculo tuvo de aquella época con Asturias, se dedicó especialmente a estudiarla, y también con la ciudad de Oviedo, tal y como Nicanor Piñole nos recuerda en este retrato, donde sitúa incluso la torre de la catedral, el frente de la catedral de Oviedo, puesto que Canella fue cronista de Oviedo y de Asturias. Otra faceta interesante de este personaje que aquí tenemos retratado es su ingente labor, ya digo, en cuanto a los estudios sobre Asturias, incluso llegó a fundar La Quintana, junto con otro grupo de destacadísimos investigadores, y, bueno, entre esa historia de Asturias no podía faltar la propia, la de la Universidad de Oviedo, gracias a él podemos saber muchas cosas de cómo era el edificio, los objetos que había adentro, antes de ese fuego terrible. En el retrato le vemos, como no podía ser de otra manera, con el traje académico y sedente, es una obra póstuma, hecha mucho tiempo después de muerto el retratado, el efigiado, y además forma parte de las donaciones hechas por las familias de los rectores. Por último, quería señalar que siempre vivió, prácticamente nació en la universidad, porque nació en esta calle de San Francisco, en un edificio que ya no existe, y se conserva la casa en la que vivió la mayor parte de su vida, en la calle Fruella. O sea, que prácticamente nació, vivió y murió en la Universidad de Oviedo, y es una figura central, y en este caso es interesante que haya sido retratado por Piñole, un pintor gijonés que fue uno de los mejores retratistas, sin duda, del siglo pasado, y estoy recordando la colaboración que también Canella tuvo con Belmun, otro gijonés ilustre, en el famoso libro sobre Asturias que todavía manejamos. Bueno, Juan Carlos, pues estupendamente. Fermín Canella, la verdad es que para la Universidad de Oviedo es un referente, sin duda alguna. Fue además miembro del Grupo de Oviedo, fue el rector que celebró el tercer centenario de la Universidad de Oviedo, para nosotros es claramente un referente. Muchísimas gracias por hablarnos de este magnífico retrato de Nicanor Piñole, y esperamos con esta serie inaugurar varios directos sobre las figuras de nuestros rectores, lo que aportaron no solo a la Universidad, sino también a la sociedad en general. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros. Gracias.